Vamos a bailar, vamos a gozar por esta noche Solo soy Do Mundo Solito por el Mundo Voy bebiendo y bebiendo Con la violencia de edición, la cociera de todo Iván Cubas Vento Julián, Vento Simón, la calle Música Plano Armonía, Vento Mucho venido, Guamán, Soli Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Que no estoy con ella, que no suena mi botella Yo creí en tu amor, ella me abandonó Ya no creo en nadie, en la vida nada va a vivir Yo me lo cuero, 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 cuero Dale, 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 dale Solo estoy tomando, recordando un amor Que no puedo olvidar, tomando malicón Mi pobre corazón, muere de tristeza Te voy no如é de tristeza Yo creí en tu amor, ella me abandonó Yo no creo en nadie, en la vida nada va a vivir Ay Chino Millán ¡Vamos! ¡Ah! ¡Henry Gold! ¡Sí! 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 ¡Lo vamos a pasar! ¡Suscríbete! 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 Ella me abandonó, solo a mí me dejó Yo no estoy con ella, me puso en la botella Yo creí en tu amor, ella me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale Mi pobre corazón muere de tristeza Ahogando mi pena en un vaso de cerveza Yo creí en tu amor, ella me abandonó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale Mi pobre corazón muere de tristeza Ahogando mi pena en un vaso de cerveza Yo creí en tu amor, ella me abandonó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale ¡Eh! ¡Eh! stayed gone y reinforced redondito seguimos presentando más éxito de Armonía 10 en Vibra Perú Y esto es Tu amor de Armonía 10 Y aprovecha de mí Irvín Salera nos canta Con sentimiento para ti Armonía 10 Y aprovechas de mí Porque sabes que me tienes Yo besaba tu cielo Quebrase mi sala Me arredé en tu pelo Cayé en tu trampa Corazón herido Me olvidé en tus manos Me tienes cautivo Tú me haces daño Y aprovechas de mí Y aprovechas de mí Porque sabes que me tienes Besando mis labios No estuviste en mis pasos Esa noche y todo Me dejé en tu playa Me abragé en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos Tú me haces daño Y aprovechas de mí Con una sola de tus manos Puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme A policiarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no puedo Soltármelo Eso Trame piano Aldo Zamora Como en los años 90 Tú aprovechas de mí Porque sabes Que me tienes Siempre he sido el tonto Que regresa a tu lado Debería marcharme Pero aún te amo Corazón herido Vení de tus manos Me tienes cautivo Tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos Puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme Atericiarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no puedo Y que no puedo Soltármelo Somos armonía Somos armonía 10 Con una sola de tus manos Puedes tomarme Destrozarme Destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme a donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no puedo Soltarme Te alejaste de mi lado Y estoy triste Qué difícil es vivir Sin tu querer Creo que voy a esta soledad Pues dolor me matará Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mi amor Llora el corazón Por tu pareja Y por tu amor Llora el corazón Por el que sin ti solo quedó Llora el corazón Por tu pareja Y por tu amor Llora el corazón Y mientras llora Muero yo Llora Llora el corazón Por tu pulpo aguante Yo estaba tranquilito en mi casa Pero como no estar como querés Muchas gracias maestro Muchas gracias maestro Llora el corazón Por tu pareja Y por tu amor Llora el corazón Por el que sin ti solo quedó Llora el corazón Por tu pareja Y por tu amor Llora el corazón Y mientras llora Llora el corazón Llora el corazón Muchísimas gracias A tus hermanos de Armonía 10 Estupendos músicos Grandes personas Porque cada que estoy con ellos Me enamoro más De compartir con el público A través de la música Ven acá y dice Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Que me hace sufrir Que me hace llorar Cada vez que pienso en ti Saca mi corazón Cali los muertos Armonía 10 Rosita producciones ¡Oba! ¡Ainoría 10! ¡Ainoría 10! ¡Ainoría 10! Un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Por eso me caí Y me dicen Quisiste quererme tanto, tus palabras, el viento se las llevó Ahora es todo lo que dañó tu vida, tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acababa con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con el corazón Escuche mi amor, tu amor es una trampa Por marmada ya tendrás tu precio mujer Harmonía 10 Para el pequeño Yossi Solo ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero como vivo no estás, como no estuviste ayer Quisiste quererme tanto, tus palabras, el viento se las llevó Ahora es todo lo que dañó tu vida Yo he confiado en tu trampa, voy a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa que está acabando con mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Marmonía al 10! Rocita Producciones Full HD Blue Ray y Armonía 10 de Piura Domingo 14 Domingo al Día América Televisión Domingo al Día Todos los Estados Unidos Y yo quiero agotar a la gente de Piura Para Colombia, Ecuador, Perú Y el mundo entero ¡Caramelo! No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufre y calla con las penas lindos que le dan No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufre y calla con las penas lindos que me dan A mí que dale, dale nomás Una mañana no me verás Esto te digo por ser tu amiga lo que es conmigo ¡Dale nomás! Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindo con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Cierra tus ojos, cierra nomás Que así cerrados me gustan más Veinticinco limones Veinticinco limones Tiene una rama Y amanecen cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Moreno ingrato no seas así Una mañana no me has de ver Moreno ingrato no seas así Una mañana no me has de ver 25 limones Tiene una rama Y amanece en 50 Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Hasta pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Hasta pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Eh, 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 eh Con caramelo Con cariño Y saludos a la doctora Yanela con muchos venidos Gracias Trujillo Ya no quiero recordarte más El río esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier hombre en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Gracias Trujillo Vos como nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia de vida que vengo hoy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar La copita para olvidarme de tu amor ¿Cómo dices? Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier hombre en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia de vida que vengo hoy a gozar Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar La copita para olvidarme de tu amor Sí A cuidarme de ti Y de ti Y nos vamos para allá Y nos vamos para acá Bailando Gozando con alegría Vigente Gracias Trujillo ¡Find los caminos! En la mano arriba Y la palma que suene En las manos arriba ¡Find los caminos! Sal ¡Find los caminos! ¡Find los caminos! Lo de mentirosa que me ganaste Para que viniste a adorarme si no me quería Para que viniste a adorarme si no me quería Quiero esto Pero quiero esto Dices Cómo me engañabas, nunca me quisiste Y dime cariño, te comprometiste Ahora tú me dices que no me conoces Qué grata tú eres Te pasó el antojo de haberme adorado Hoy me he olvidado Y grato es tu amor Saludos para la Yoshi desde España Hola Yoshi Cómo me engañabas, nunca me quisiste Y dime cariño, te comprometiste Ahora tú me dices que no me conoces Y grata tú eres Te pasó el antojo de haberme adorado Hoy me has olvidado Y grato es tu amor Muchas gracias mi gente Y la mano arriba Hey, 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 hey Lufos y no Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar El aplauso Solo pienso en tu amor Cerrana mía Roberto Moreno Y siempre pienso en ti Cerrana mía Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Y nunca podré olvidarte Cariño mío Vamos Rocío Salud, salud Samer Records Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Marlon Alvarado Alvarado Y pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Para Marlon Guerrero Y Samer Record Caterin Y Jonathan ¡Ay! Y se mueve Y se mueve Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Y este día Solo pienso en tu amor Y este noche Ya no puedo ni dormir Y pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y este día Solo pienso en tu amor Y este día Y este día Ya no puedo ni dormir Y pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Solo pienso en tu amor O serrana mía Grupo La Chapel Para seguir bailando Ahora Para todos los cantininos Vamos recordando señores Y fiesta con mi orquesta Una armonía diez Tiene que piura un sol Y una cantina Hecha de caña y ol Y alga robina El cantinero es Un buen piurado Historia de amor Lo volvió malo Cantinero de piura Cantinero de piura Solo debe cerveza Para olvidar Cantinero de piura Cantinero de piura Solo debe cerveza Para olvidar Cuando va para el puerto Siempre se asoma Esperando el mensaje De una paloma De una paloma El maricero Y los vientos Más marineros Lucharon las vejas Y ajo el barco De una paloma Cantinero de piura Pura Solo debe cerveza Para olvidar Cantinero de piura Cantinero de piura Pura Cantinero de piura Pura Pura Sólo debe cerveza Para olvidar Hoy me quiero emborrachar Necesito ser amado Para borrar un pasado Que no se puede olvidar Si yo quisiera cantar Pero la pena me ahoga Y la recuerdo a toda hora Y no la puedo olvidar Cantinero de Piura, Piura, Piura Cantinero de Piura, Piura, Piura Solo beben cervezas para olvidar Cantinero de Piura, Piura, Piura Cantinero de Piura, Piura, Piura Solo beben cervezas para olvidar Cantinero de Piura, Piura, Piura Cantinero de Piura, Piura, Piura Cantinero de Piura, Piura, Piura ¡Suscríbete al canal! Marquineros de Piura, Piura, Piura Solo bebés cerveza para olvidar Marquineros de Piura, Piura, Piura Marquineros de Piura, Piura, Piura Solo bebés cerveza para olvidar Marquineros de Piura, Piura, Piura En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones me habías olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones me habías olvidado Para mi gente, de Máncora, órganos en Alto, Talara Sorrito, la Cruz, Tumbes Y en Estados Unidos, para mi amigo, Ale López Ale López, en Estados Unidos Daniel Y movete, movete, guambra de mi vida Como te movías, cuando te cogía En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Con sentimiento y cariño Para ti, Perú En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salió una guambrita, a ella le encantaba Gózalo, gózalo, Perú Cleberio Sáquio, más vaciló ¡Ey, je, 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 je! Doctor Richard Sorano Para mi gente chispote Mi gente chispote, un abrazo Arturo Para Matías Pajares, con cariño Y seguimos bailando, seguimos gozando Con las manitos arriba, arriba las manos del Perú Y un bus que le pide eso, eso Que bonito, que bonito Vive la vida, goza la vida Y no dejes que la vida te vida Y disfruta de este primer concierto virtual De esta sorpresa La Universidad La Cumbia, la primerísima Armonía 10 Para Luchito Huelta Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Teniendo tantos cariños Que me amaban más que a vos Teniendo tantos cariños Que me amaban más que a vos Del otro lado del río Yo nadando me quité Del otro lado del río Yo nadando me quité Con encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Con encontrar un cariño Que el otro año yo dejé La señora Maxi Chunga Mi gente de Tajamar Sechura Javier Gita Silvayala Turbo 2000 Ay, ay Y la palmas Y la palmas Y la manito Se arriba La manito Se arriba La manito Se arriba Eso Que bonito Que bonito Y escucha La Verón Júpia En Radio Uabacú U-U-Júpia ¡Claro! ¿Dónde estás amor ingrato? Que no me vienes a ver ¿Dónde estás amor ingrato? Que no me vienes a ver ¿Está vivo o está muerto? Eso no puedo saber ¿Está vivo o está muerto? Eso no puedo saber Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la cárcel Tú no me viniste a ver Ahora que otra me ha sacado Doña, ¿qué quieres hacer? Ahora que otra me ha chapado Doña, ¿qué quieres hacer? Aarón Loaiza Ángel Fijas ¡Que Valentino! Raya y hay lo máximo Panes, bizcochos, cortas Bodega de Valentino Panadería y pastelería Bodega de Valentino La familia a los seis años Y ahora vamos a comer el Chancho La vecina Prueba, prueba, prueba Y no te quede con las ganas Chancho al palo Chancho al divino Chancho al gompús A la cara china Vete, Chancho, mi amor Me lo como Meradito, Meradito Como postrita, bebé Y nos va para Huancayo Ayer mató su Chanchito Mi vecina Carolina Me llamó para comerlo El Chancho en su cocina Mi vecina es muy buena Ella me llama Calladito Venga acá, pues, vecinito Hoy no está mi maridito Corazón de Chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de Chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Cuando llegó su marido Yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo El Chancho de su mujer Mi vecina es muy buena Ella me llama Calladito Venga acá, pues, vecinito Hoy no está mi maridito Corazón de Chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de Chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Para mi gente de Piura Cantacao en la arena Mi gente de Luis Mi gente de Bernal San Clemente Sechura Para Chique Bayobar Y mi querido La unión Corazón de bajo Piura Un abrazo La familia Carmona Allá vamos Cuando llegó su marido Yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo El chancho de su mujer Mi vecina Es muy buena Ella me llama Calladito Venga acá pues Vecinito Hoy no está Mi maridito Corazón de chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Mis amigos de Recreo Campestre El Surdo Y Tablazo Sur La unión Corazón de chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de chancho Quisiera tener A la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Vamos a cantar, querida gente de Lima Que se escuche todo el Perú Y ahora sí cantando, Perú Cervecero yo soy y mi vida se va a acabar El trago se va a sentir parecido Desesperado vivo en las cantinas Veniendo, sufriendo, llorando por su amor Cervecero, cervecero Pónganme mi trago, pónganme mi boca Me quiero beber, beber, beberás a morir Beber, beber, beberás a morir ¿Y dónde está la gente? Va a salir esta noche una bulla Y por tu culpa mujer, hoy Solo vivo de cantina en cantina Solo bebiendo y bebiendo Para abrir tu traición Para la mujer, para la mamá Recordándome a Jujito Gallardo en el cielo Arriba, 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 arriba Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noche y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Veniendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el ser pesero Cantinero llegó Pónganme mi trago, pónganme mi boca Te quiero beber, beber, beberás a morir Beber, beber, beberás a morir Beber, 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 beberás a morir Pónganme mi trago, pónganme mi boca Te quiero beber, beber, beberás a morir Bebeli, bebeli, bebelas a morir Y la gente más alegre ¿dónde está? Y la gente más alegre ¿dónde está? Alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano Suena la palma, suena la palma Vamos a bailar, vamos a gozar Ahora viene un clásico Buenas Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada es cuestión Eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo nuevo nada Es algo impredecible, tan sencillo Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Buenas noches Deja las cosas perdiendo Deja las cosas perdiendo ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Lo mismo Si sueñe con el cristal Si sueñe con el cristal Si sueñe con el cristal No hay nada Que podrá unirlo Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro Total de gusto lo tendrás, mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar, si ya no será lo mismo? Seis guanicos en cristal, seis guanicos en cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoco ¿Qué te faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Qué jugaste conmigo? Dime que me equivoco O tal de un libro Total de un solo temprano Mi perdón y mi olvido Solo que me, me diste conmigo Me dejaste conmigo Y ahora solo que me, me perdón y mi olvido ¡Gracias! ¡Felicidades Aguamarina! Y no, 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 No me vuelvo a enamorar ni para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo al tiempo y me salí Ahora que todo pasó, desde esto que yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canta y soy feliz Ahora que todo pasó, desde esto que yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canta y soy feliz Para mis amigos de Radio Corazón La unión con Chabariño Para mis amigos de Radio Corazón Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tu brazo me ve chida Y no me vuelvo a enamorar ni para llorar No me vuelvo a enamorar y nunca jamás Ahora que todo pasó, desde esto que yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canta y soy feliz Ahora que todo pasó, desde esto que yo solo estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canta y soy feliz Pude salir, ahora canta y soy feliz Pude salir, ahora canta y soy feliz No me vuelvo a enamorar los착os No, la canta y soy feliz No, la canta y soy feliz No, la canta y soy feliz Yo no ando no y no soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir, y ahora ya soy feliz Ahora que todo pasó, yo te estomé Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir, y ahora ya soy feliz Y para el mejor arroz de todo el norte, arroz y maipa La familia y más, ¿para qué? ¡Oh, idea! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Vame, qué idea! ¡Feliz cumpleaños, Jotito Calero, para Jacky y Jessica, para Aurelio Calderón, para Julio, para Rodrigo y Mari! ¡Buena, Chimantin! ¡Pon, pon, pon, el cambrero y poca! ¡Para Jotito Pedrano! ¡Para Karen Nevara! ¡Sí, Viciría Pedrito! ¡Lado a todo el Perú! ¡Y en Piura, Pedro García! ¡Y el Solano! ¡Y este guacho! ¡Ahí viene la bruja Garamba, por el cambrero y poca! ¡Ahí viene la bruja Garamba, por el cambrero y poca! Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Como un rezo y un carabajo, vamos a casarla Como un rezo y un carabajo, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos Sandy, Jesse, Camila López, presidente de la Esperanza Piura, vamos ahí Matapucho, Sandra Sánchez China, Lucho Guata, Guayao de la mañana Otra vez, otra vez Comunicaciones, Gómez, Amarilú Y por dentro, Alixá, llévanos por todo el Perú Y esta canción, es la canción de tu paisada Carmen Colobro Esta es tu canción, La Bruja, La Gente, Foto, Santarón, Avesac Alberto Ayala, un abrazo Ahí viene la bruja, la ramba con el horizonte Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Una dice que es Magali, otra dice la monte Una dice que es Magali, otra dice la monte Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Luchito Carrió en el cielo, Mónica, primer amor nunca llovía, y dice Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Y para la bruma, la bruma de mi sueño Santrito Sánchez, Paputo, Magdalo Chafloque, Alex Cabanilla, un abrazo grande Para mi gente, la unión corazón con el bajo piura Quis, 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 rock and roll, quis, quis, rock and roll, quis, 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 rock and roll, quis Luchito, Luchito Cancillas, Luchito Guayma y Coseto de Coca-Dipja Luchito Guayma y Coseto de Coca-Dipja Colazo de Armonía 10, llorarás Y vas a llorar la esmima del cocodrilo Las movies como los sombrios Armonía 10, Canta y Coseto de Coca-Dipja Para quien te labría Armonía 10 Otra vez Para la briga del celular Alba Zamora Disposedo la pizza Así No supiste amar No supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos Vivimos unidos Pero te encontré Con mi mejor amigo Pero te encontré Con mi mejor amigo Que pena Y nos vamos a cenichelar Pedrito Claro Pedrito ¡Ey! 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 No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor Y dices que eres el que fuiste con él Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, ingrata mujer Pagarás mis penas con llanto y dolor Y dices que eres el que fuiste con él Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, llorará, ingrata mujer Llorará, 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 ingrata mujer Eso Armonía 10 Suena diferente a Sabor Somos Armonía 10 Llorará Para el amor Verónica Y princesa Carolina Y ariana Saqué la venda de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y tus besos, tus caricias Están dentro de mi ser Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Seré un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Si no eras para mí Cuando te amé con ternura Si no eras para mí Mentira, mentira No digas que me amas Mentira, mentira No digas que me amas Mentira No digas que me amas Mentira No digas que me amas Mentira Mentira Antena 10 Y no, no digas que me amas Chalponcito Algún día la vas a pagar, bien caro Y nos vamos a Panificadora de Valentino Claro Y nos vamos a Sechura Javicho Lozada Cinco, estamos con toda la gente de Sechura Cinco de diciembre, ya vamos ¡Eh! O no, Javicho Lozada Antena 10 Y nos vamos a Guari Con los papeles Cifuentes Para Giorgio Lozada Para Sari y Gabriel, un abrazo Pienso que la venta de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y tus besos, tus caricias Están dentro de mi ser Y tus besos, tus caricias Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Solo un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no era para mí Y no era para mí No te amé con ternura Y no era para mí Mentira, mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira Mentira, mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira No digas que me amas es mentira Oh, 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 oh Enloquecidos y sin tu cariño Su castigo supe recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí O si te olvides que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí O si te olvides que yo aún te quiero Te quiero, extraño Cada día estás en mis recuerdos Te sueño, te siento Eres la dueña de mis pensamientos Yo no puedo vivir sin ti Si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti No soy nada si no tengo tu amor No puedo vivir sin ti Si eres tú y olvidaste mis besos Y no te pones a verme morir Sabiendo de qué forma te quiero Felicidad Agua Marina Mi gente de Monsejú Santa Rosa Enloquecido soy sin tu cariño Su castigo supe recordarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti O dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo Agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdos Si acaso te acuerdas de mí O si te olvides que yo aún te quiero Si acaso te acuerdas de mí O si te olvides que yo aún te quiero Te quiero Te quiero, extraño Cada día estás en mis recuerdos Te sueño Te sueño Te sueño Eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti Si te llevaste mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Soy nada si no tengo tu amor ¿Cómo puedes vivir sin mí? Será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir Sabiendo de qué forma te quiero Y ahora Todo con la palma arriba Palmas arriba con la mano para arriba Sigue la culpa elegante mi gente Sigue la culpa que le gusta Para la gente Báilalo Vengónzalo Báilalo Vengónzalo Moviendo la cintura Moviendo esa cadera Eso sí Pa, 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 bajo Dale pa, bajo Dale pa, bajo Ay, pa, bajo, pa, bajo Redondito, que bonito Levante la mano a la juventud No me salga esa noche Palos arriba Escúchalo Escúchalo En vivo Disfrútalo Mi gente Felicita Y vuelve Paloma Ahora que te quiero te vas Ahora que te amo Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo juntaste a burlarte de mí Te marchas diciendo mentiras Te quiero te amo mi vida Y ahora te vas y te lo dejaste en herida Paloma tu cara de niña Tus besos y suaves caricias Te hicieron que mi corazón creyera que es mentira Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Te fuiste dejándome solo matando mi vida Paloma bandida Paloma bandida Y ahora que te quiero te vas Ahora que te quiero te vas Ahora que te amo nomás Te marchas dejándome solo con mi soledad Y ahora que te quiero te vas Y ahora que te quiero te amo mi vida Te marchas dejándome así Ya veo que solo juntaste a burlarte de mí Te quedaste diciendo mentiras Te quiero te amo mi vida Y ahora te vas y mi pecho dejando una herida Paloma bandida Paloma bandida Y ahora que te quiero te vas Y ahora que te vas y te lo dejaste en mi vida Te marchas dejándome solo con mi soledad Y ahora que me hicieron que mi corazón creyera que es mentira Paloma bandida Paloma bandida Te fuiste dejándome solo matando mi vida Paloma bandida Paloma bandida ¿A quién le darás vencedora? Y ahora que te vas a mentira Paloma bandida ¿A quién le darás vencedora? Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Que fuiste dejándome solo matando mi vida Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida Paloma bandida A ti me darás en este amor Que me darás en mi vida Y ahora que te vas a mentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!